Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo otra vez un draft de asesinatos en la mansión Karloff, al mejor de una partida, lo primero que pase, 7 victorias o 3 derrotas. Es un draft divertido, es uno que está grabado, creo que estoy haciendo esto muy a menudo y me gusta cómo funciona porque puedo comentar tranquilamente las partidas sin miedo a manquear más de lo normal en mí. Así que vamos a jugar, bueno, vamos a ver la grabación de este draft, todo el, todo, digamos. Estaba sonando un ruido rarísimo y no sabía qué era. Vale, comenzamos el draft. Primera carta, una ira de dios bastante, bastante golosona, ¿no? Una carta bastante interesante, la tierra verde blanca también es bastante interesante para ya montar el mazo. El bolso me gusta mucho, es una carta que me tienta, no he podido todavía disfrutarlo nunca. El asesinato, la verdad es que este sobre tiene un montón de cartas súper jugables, pero normalmente una ira de dios es siempre la mejor carta posible porque es un removal en el cual tú puedes confiar, puedes dejar que el rival se explaye, llene la mesa, tú te cuartas las criaturas en mano y luego te toma, pues ira, adiós. Me gusta mucho el caso verde que pone contadores más uno más uno, la criatura blanca es muy buena, agresiva, el asesinato es otro removal excepcional. Pues mira, no me acordaba de este draft porque lo grabé hace unos días y parece que vamos a blanco negro, así que también lo voy a ver un poquito como espectador y como comentarista. Tenemos para empezar dos removals, uno masivo y otro individual, dos de las mejores cartas del formato sin ningún tipo de duda, o sea que el mazo empieza bastante, bastante bien, me gusta. Como os digo, lo jugué hace un par de días o tres, me gustó como quedó porque me lo pasé muy bien jugándolo y dije, va, pues este lo voy a subir al canal. Estoy grabando todos los drafts que juego y los más chulos, generalmente los que hago 0-3 no los voy a mostrar porque ya los muestro en los directos, por cierto, mostraré los que salen bien, más o menos, razonablemente, ¿vale? O sea, aunque podríamos subir uno que ha quedado 2-3 o 4-3 si está bien el draft y es interesante. Aquí cambiamos a azul porque la mejor carta del sobre es inspeccionar el canal que da bastante ventaja de cartas. Y ahora otra carta, verde-negra, muy buena, otro removal más como es el trofeo de la asesina que te permite, pues eso, confiar en que siempre tienes una respuesta a lo que te juega el rival. El trofeo de la asesina es para cualquier permanente del oponente, ¿vale? Entonces es muy bueno, incluso una tierra, incluso una tierra básica, cosa muy poco, muy poco habitual, ¿no? Hay alguna otra carta buena, la centinela de suma, la verde-blanca, es muy buena, el fisgón loxodón no está mal, el técnico de dispositivos no está mal, son cartas buenas, pero mira, como estamos usando el tracker de Antacted.gg que nos da las notas de las valoraciones de las cartas, está bastante bien. El numerito que aparece debajo de la carta es en función del mazo que llevas ya seleccionado, ¿vale? Y el numerito que veis arriba es la valoración que le da Luis Scott Vargas, que es uno de los mejores jugadores de la historia de Magic, en sus valoraciones que hace siempre con cada nueva colección. El hijo a la tierra en este caso supongo que, viendo, venga, pues tengo ya tres colores, si salen raras muy buenas de diversos colores, creo que sería bueno intentar jugar a dos, tres, cuatro colores incluso, y esa vía pública o esas tierras dobles que podrían salir, podrían ayudarnos bastante. Aquí hay cartas muy buenas, como podéis ver la mensajera furtiva esta de aquí también, esa manipulación de biblioteca que te da, dejar fríos para un mazo más agresivo, generalmente dejar fríos, porque defensivamente es una carta que es pan para hoy, hambre para mañana, como se suele decir, y como veo que me estoy montando una especie de mazo de control, veis azul, negro, blanco, con removals, todo removals, digo, bueno, pues duda razonable para estar siempre jugando, reaccionando a lo que haga el rival, ¿no? Así que, bueno, podéis ver el inspeccionario del canal, es una carta reactiva, más o menos, el asesinato lo es, desde luego, acabar con los testigos también, duda razonable, es una carta que es reactiva, ¿no? Entonces digo, va, pues ya tenemos una esper de control, todo guapa. O sea, hemos comenzado súper bien el draft y ya me empiezo a acordar un poquito del draft, pero no me acuerdo del todo, la verdad es que estoy un poquito como disfrutándolo por primera vez aquí con vosotros, me voy a subir un poquito el volumen de la musiquita, el vídeo que estaba viendo ahí en YouTube, que estáis viendo, es el vídeo de un chaval, de un corredor que me gusta mucho y me cae muy bien. Y vamos a ver, siguiente pick, otro asesinato, creo que es indiscutible que el pick es el asesinato. Me gustan los criminólogos bentónicos, la araña está bien, la duda razonable, el hada, pero vamos, desde luego, un removal, algo directo, algo que sabes que siempre va a funcionar, por tres instantáneos destruir a cualquier criatura, vamos con él, o sea, es una de las mejores cartas. De hecho, si tienes ya controlado el draft y sabes jugar, no necesitas mirar los numeritos, las valoraciones, pero si estás empezando, mucha gente le dice oye, es que me da miedo jugar mi primer draft y cómo lo hago y tal, primero ve jugar a la gente que juega bien, o sea, yo no quiero decir gente que juega bien de verdad, y luego pues descárgate un tracker, preferiblemente el que tenéis debajo del vídeo en la descripción, que es el de untapet.gg, que es el que patrocina este canal. Asesino por obligación es muy bueno, la criatura se queda en 1-1, pero tiene toque mortal y se la has robado al rival, o sea, es un anticriaturas, podríamos decir. Encima te quedas tú con ese permanente, que a lo mejor tiene habilidades buenas o lo que sea. Aquí la acusación dramática es otro removal más, sonsacar una confesión también es un removal bastante decente, la sanguijuela es muy buena, todavía no la he podido jugar nunca, me da mucha pena. Me gusta la supervisora porque se hace una criatura muy grande. Aquí no recuerdo qué pick hice. Yo estoy dudando, es que el sonsacar una confesión realmente es bastante bueno y tampoco estoy seguro de si vamos a ir azul, ¿no? Entonces mira, me quedo con los sonsacar porque digo, a negro seguro que voy a ir, ¿no? Nos quedamos por eso con esa carta. Esta carta me gusta, pero es para mazo de criaturas, ¿no? Que tú ataques mucho y todo eso. Me gusta bastante el caso del beso de la órgona, aunque le dé muy poca valoración. Bolso detective, lógicamente es la mejor carta ahora mismo del sobre. La pico, pues digo, mejoramos azul-rojo al final. Hay que pensar también en los drafts que no puedes dejarte llevar por tu primer pick. Ah, mi primer pick es rojo, ya juego rojo, ¿no? Cuidado, a lo mejor la carta roja es muy buena, pero luego ya no te van llegando cartas rojas buenas en adelante y tienes que cambiar a otros colores, ¿no? Hay que ser, hay que saber ser versátil, ¿no? A veces yo peco de no serlo, pero yo no soy perfecto, no soy el mejor jugador del mundo, pero sí os intento transmitir lo que sé, ¿no? Y también jugando soy mucho peor, claro, lógicamente porque cuando estás jugando tú la partida y estás tomando tú las decisiones, te dejas llevar por las emociones, ¿no? Y cometes muchos fallos, ¿no? Pues mira, tenemos tres colores y si a lo mejor la línea mística del pacto entre gremios no es una opción terrible, a lo mejor hago rare pick, ¿vale? O sea, lo que os digo siempre, cuando uno juega a draft también es con el objetivo de completar la colección, ¿no? Mira, menudo rare pick, digo, el resto del sobre es revolinchi y tampoco me va a salvar el draft, pues me apico la rara y fuera. Tiene una segunda intención, ¿vale? Esa rara se podría forzar en un mazo de cinco colores, se podría llevar y podría ayudarte bastante, pero es mala, es mala para formato limitado en general, ¿no? O sea, no la juguéis y la he picado porque soy un jugador lamentable. Aunque fíjate, nos viene otra rara buenísima como es Kellan, es un 2x1, luego cada vez que ataque destruye artefacto, es artefacto, ¿no? Sí, artefacto y digo, pues ya está, pentacolor. Tenemos buenas cartas blancas, verdes, negras, azules y tenemos el pacto, la línea mística, perdón, la línea mística del pacto entre gremios, pues adelante, digo, ya, vamos a por ello. Aquí hay cartas azules muy buenas como la experta, aunque no hace falta que lo diga porque ya tiene las llamitas esas ahí como diciendo, ojo, punto sobre 50, ¿no? Es un 41 sobre 50, o sea, es muy alto. Y luego la otra, la detective, la 3-3 bola, también era una buena opción. Es buena carta, quizás está un poco sobrevalorada, pero es muy buena. O sea, quiero decir, no es que digo que sea mala, digo que está un poco sobrevalorada, la gente la pone como si fuese cinco estrellas, y no es cinco estrellas, es cuatro estrellas. ¿Qué cartas cinco estrellas? Pues difícil decirlo, un Kelan, una rara, una mítica de esas poderosas que ganan partidas ellas solas. Bueno, aquí hay varias cartas interesantes, el salvador sangriento, que se puede jugar con mono negro, con mono blanco, ¿vale? Porque la carta se da la vuelta por híbrido. Es decir, la carta no se puede jugar, aunque no tengas el color blanco o el color negro la puedes jugar, ¿vale? Siempre y cuando lleves el otro color. Y aquí ya veis, empieza a picar cartas verdes. ¿Qué draft es este? Por eso lo guardé, dije, este draft está muy divertido. ¿A cuántos colores vamos a jugar? Una jardinera perfecta para el mazo que estamos montando, ¿no? Otra experta en escapatoria, esa es una buena carta. Luego es difícil de bloquear, es barata, entra pronto en la partida. Tiene ese efecto bouncer. Acabar con los testigos fuera. Fijaos, la primera, el first pack, first pick, que fuese acabar con los testigos, esa ira de Dios, digo, fuera, ya no vamos a ir a blanco. O sea, no es que no hemos visto pasar cartas blancas determinantes. Sí que hemos visto pasar alguna carta blanca. Y aquí sigo leyendo la línea porque digo, ya verás, todavía me juego la línea y arrasamos, ¿no? Vamos a ver el siguiente pick. A ver, voy a tirar hacia adelante, yo creo, cinco segunditos. Es lo bueno de estar utilizando también este. Raíces intensivasas es una carta que es decente. En ciertos mazos se puede explotar, pero está mal diseñado el verde-negro, yo creo, en esta colección para el formato limitado. Hay algunas combinaciones que son muy buenas, azul-roja, blanca-verde, y luego otras que son muy flojas, como verde-negra. Porque sí, las raíces son muy buenas, pero si no las acompañas de otras cartas suficientemente buenas como para disparar la habilidad muchas veces, se queda como una carta un poco mediocre. La picamos porque es buena carta. Esa rara es muy buena, esa rara azul. Te puede salvar la vida, da antimaleficio a tus criaturas giradas. La verdad es que es una carta, un buen truco, es un muy buen truco. Acusación dramática es un buen removal, pero tenemos ya muchos anticriaturas y estamos jugando negro. Entonces la acusación dramática es prescindible porque tenemos otras opciones. Siempre miro esta porque la confundo con la que pone un zombie esqueleto, no sé qué, 2-1. El crawl está bien, hay muchas fichas en este formato como mínimo, fichas de pista y cosas así, de tesoro, como mínimo eso. Y luego muchos tokens 2-2 también, fichas de detective, de toctor 1-1 volador. Así que bueno, el crawl se mata cosas. Aquí ya sí, la mejor carta obviamente es la acusación dramática. Es una común, la vas a ver muy a menudo y no es el mejor removal del mundo porque la criatura sigue en juego. Y quién sabe si esa es muy buena carta. La verdad es que es de pick 10 que te llegue. Ay, perdonadme. Que te llegue de pick 10. De pick 10, una inspectora se llama, investigadora, perdón, y de pick 11. Otra y además otra carta buena, espía de los nebliguctos. Digo, bueno, ya con 3 cartas azules buenas seguiditas. Voladoras además, digo, este mazo ya va a ir azul seguro. Esta carta es muy buena. Me gusta mucho esa carta. Son... Sí, sí, esa carta es la de la rara, ¿no? Es que hay una que se parece mucho pero que es infrecuente. Es la rara. La rara que es la de muestras... Bueno, miras 5 cartas del top y pones 2 boca abajo. Que pueden ser criaturas o no. Lógicamente vas a poner criaturas para luego aprovecharlas. La zap. Creo que no he llegado a... Bueno, no digo nada. La zap es muy bueno. Fijaos. No se habéis fijado que es mi cuarto la zap de mi colección. O sea, en los drafts que he jugado he picado a la zap 4 veces. Y yo creo que no lo he llegado a jugar ni una sola vez. Tierra azul negra y digo, bueno, perfecto. Pues de momento mazo azul negro y posiblemente con splash a verde, ¿no? Por el que eran. Sobre todo el que eran, ¿no? Porque por el crawl o las raíces insidiosas no merece la pena. La jardinera... La jardinera la puedes llevar pero si tu mazo tiene peso verde porque si no la puedes dar la... Si no le puedes dar la vuelta a la jardinera, ¿de qué la vas a usar, no? O sea, ¿para qué la quieres, no? Vale. El pertrechador es una carta regulinchi pero bueno, rellena. Sobre todo si consigues llevar en el mazo... Yo creo que aquí... No sé qué picaría, la verdad. Sí, picaría el pertrechador pero seguramente no lo vayamos a jugar, ¿no? Esta carta no me parece que sea buena. El pulpo es decente también. Aquí habría que mirar la curva de maná para ver si tengo curvas... Curva de coste 2. El pertrechador es que no iba a jugar al blanco ya. Es la segunda carta blanca buena que vemos el removal. ¿Veis? La jardinera, si no llevas mucha cantidad de verde, la jardinera no la vas a poder aprovechar. La jardinera es para en un mazo verde buscarte la tierra que te falta y es al revés. Este mazo es un mazo azul negro en el que me falta el verde. Entonces la jardinera yo creo que se va a ir fuera, supongo, ¿no? Y como digo, me gusta mucho comentar el draft varios días después porque ya no me acuerdo del draft con exactitud, ¿no? La tierra azul blanca, digo, bueno, todavía podemos ir a blanco. Es un pick razonable, ¿no? Hay cartas buenas, hay un asesinato que he dejado pasar en ese sobre. He dejado pasar un asesinato, pero digo, bueno, tengo dos asesinatos, una acusación dramática y creo que tenemos algún removal más. El asesino por obligación. De removals vamos bastante bien. Y pillo la tierra azul blanca por si... Primero porque es una rara y yo hago rare draft. Y lo segundo por si la podemos aprovechar para meter el color blanco. Tenemos dos removals blancos, ¿eh? Una ira de Dios. O al final no hemos picado el segundo removal blanco. Ahí tenemos por aquí. Esa carta es muy buena, la roja negra esa. El counter no está mal, azul blanco. El agotamiento es bueno, es otro removal más. De este sobre... Bueno, el testigo aranito lo puedes jugar solo con blanco o solo con azul. No lo olvidéis. Aquí otro contrahechizo. El forense de la agencia no es una carta que me apasione, no es mala, pero sobre todo un mazo de criaturas. Y este no es el caso. Tenemos un mazo que tiene algunas criaturas, pero no es un mazo de criaturas. Es un mazo más de control, ¿no? Pero aún así, bueno, lo pico y lo dejo ahí en el banquillo. Tampoco había un pic mejor. Me gustan mucho los investigadores famosos. Es una carta bastante buena, es cara, es cierto que es un coste 6, pero en este formato un 4-4 ya es un pino importante. Las criaturas son más bien pequeñas, yo diría, en este formato. No es como otros en los que es muy habitual 5-5, 6-6 o cosas así. En este formato un 4-4 es bastante contundente. El asesino es bueno. El agente, perdón, agente sin escrúpulos. Es un 2 por 1, me gusta. El croco elfo ese se puede jugar solo con azul, así que adelante. Es una buena opción. El asaltador del callejón no es la mejor carta del mundo, pero rellena curva. Es que pide mucho mana el darle la vuelta, es un 3-3 nada más, pero bueno. Y una carta buena para terminar el último pick. Así que genial. Vamos a ver cómo el tracker te sugiere además listado de mazo con las cartas que tienes. Esto de base no me atrevo a llevarlo. Ese que es una carta muy buena, que es versátil, pero muchas veces va a fallar. El caso es que sí que vamos a jugar verde, ¿no? Nos sobran dos cartas. No sé cómo voy a balancear. Me quito el contrahechizo, no me gusta. No me gustan los contrahechizos en formato limitado. Estoy aquí un poco como seleccionando cartas, seguro que sí, y cartas que no. La jardinera yo a día de hoy, a lo mejor en este draft yo también lo tenía claro, pero a día de hoy yo ya la quitaría. Diría, este es un mazo azul-negro con un pequeñísimo splash a verde. El croco elfo no es verde, es azul. Puedes jugarlo solo con azul. Primero con disfrazarse y luego dándole la vuelta. Me gusta esconderse a plena vista o sea, hay dos raras buenas verdes. Esconderse a plena vista, es un 2x1x4 de mana, está genial. Y luego además si son criaturas lo que pones boca ojo les puedes dar la vuelta y a lo mejor le das la vuelta pues al croco elfo o a unos investigadores famosos o lo que sea. Es un mazo incluso a lo mejor de 18 tierras. Lo normal es llevar 17. El bouncer no es muy bueno en este formato. Hay muchas criaturas con habilidades de entrar en juego o habilidades al darse la vuelta. Entonces subir criaturas a la mano con salida no autorizada o permanentes en general pues no es la mejor de las opciones. Me quedo con ese mazo. Al final sí que he dejado a la jardinera. Ya os digo que a día de hoy... Por cierto, las tierras las he dejado bien. Creo que sí, ¿no? Creo que damos un par de bosques, azul, negro... ¿Un par de bosques? No, son muy pocos. No me he fijado mucho. Venga, vamos a la partida. Mano inicial, azul, negro, inspeccionar el canal... Tengo una mano bastante mala, ¿vale? Pero acaba de mejorar con ese asesinato y como tenemos... Uy, el único... No sé si es el único bosque pero es de los pocos bosques que lleva el mazo. No me he fijado cuántos bosques lleva. Lo tengo que dejar arriba porque el maná verde es importante y al fin y al cabo, como os decía, es un mazo de muchas tierras así que no está mal tampoco. Es un mazo que necesita muchas tierras con muchos hechizos de coste 5 o 6, ¿no? Entonces... O cartas que al darse la vuelta piden... Para darse la vuelta piden esa cantidad de maná. Voy a intentar aprovechar el inspeccionar el canal, ¿vale? No tenemos prisa por bloquear a ese 2-2. Ah, sí lo hago. Al día de hoy no lo habría hecho. Me habría quedado enderezado con mi asesinato en mano, mi contratiempo en mano y habría jugado esto de tercer turno. Posiblemente habría dejado su 2-2 atacando libremente. Pero pongo muy agresivo. Yo creo que es un error haber salido así. Ahora lo estoy viendo. Él deja morir su criatura que era un infernal fisurante. 6-7. Es una carta que en otros formatos sería mala porque es muy costosa, pero este formato draft no es muy rápido y acabas llegando siempre a esos 6-7-8 de maná y un 6-7 es la criatura más grande del formato. De hecho, el 6-7. Creo que no hay ninguna criatura más grande en toda la colección. Creo que no hay mansión Karlov por increíble que pueda parecer. Que el 6-7 es lo más grande. Vale, vamos a ver. En general, este tipo de ataques son dejarlos pasar. O sea, sobre todo teniendo remueverse en mano. Si era una cosa muy peligrosa, pues ya la matarás más adelante. Ahí está el detective imprudente al atacar. Descarta roba y gana más 2-0. Tenemos 2 asesinatos en mano. No tenemos 4 manas negros, pero bueno, no pasa nada. Podríamos darle la vuelta a la carta boca abajo. El rival tiene verde, negro, negro. Es mala idea porque si tienen anticriaturas, tú pierdes tu turno completo. Cuesta 5 dar la vuelta, ¿no? Al cocodrilo ese. Vale, aquí podríamos haber salvado a la investigadora con el contratiempo, pero es para hoy y para mañana porque si quiere el asesinato lo va a volver a robar. ¿Vale? El contratiempo es muy bueno porque es un 1x1, ¿de acuerdo? Pero tampoco es infalible. O sea, si su carta es muy buena, la deja en el top y la vuelve a robar y jugar, ¿no? Aquí quizás sí que debería dar la vuelta, se descarta un pantano, roba carta, al 5-5 y bloquear. No lo hago tampoco. Digo, bueno, 4 de año todavía no son muchos. Creo que me estoy esperando a ver qué hace él porque su quinto turno, o sea, con 5 de mana puede jugar algo muy importante y lo podemos contrarrestar con el contratiempo. Eso lo podemos, es una carta a priori, viendo que no tiene artefactos en mesa, digo, vale. Venga, vamos a darle la vuelta ahora. Ahora que él ya ha gastado su turno completo y estoy seguro de que no vienen cosas más peligrosas, tengo un 5-5 que atacar. Si hace daño, investigo, ¿no? Si con verde y negro me lo hubiese podido matar o frenar o algo por el estilo, me habría sorprendido bastante. Creo que está bien jugado. Ahora, a posteriori es mucho más fácil hablar y sobre todo cuando tú eres espectador, ¿no? Este, qué malo es, qué bueno es, qué bueno eso, qué malo es, es mucho más fácil cuando eres un mero espectador, ¿no? Ese bloqueo me sorprende bastante, pero digo, tranquilo, si tengo el contratiempo, dos asesinatos, o sea, si él tuviese algo peligroso, tendríamos respuestas. Aquí, fijaos, me quedo con 3 de mana disponibles, tengo diferentes opciones. El contratiempo ya no lo puedo jugar, pero puedo darle la vuelta a la carta boca abajo y robar carta con la ficha de pista. O puedo no hacer eso y simplemente tirar un asesinato a la carta boca abajo, que es la que más miedo me da. Este formato es muy, muy tenso. Muy tenso porque hay muchísimas cartas boca abajo que no sabes lo que son, que pueden ser monstruos y sobre todo que casi todas tienen una buena habilidad cuando se dan la vuelta, ¿no? Entonces estás siempre con la mosca detrás de la oreja y no sabes muy bien cómo hacerlo, ¿no? Aquí quizás el bloqueo es razonable, ¿vale? Para, venga, darle la vuelta, o le das la vuelta a eso, es buena, pues te la mato. Ahí está, ese está bien jugado. Partida bonita, joder, visto como espectador, es una pena que el Magic Arena, ¿verdad? Que no tenga modo espectador, que puedas ver tus propias partidas a posteriori o partidas de otras personas o cosas así. Estaría genial, sería una pasada. No tengo la necesidad de dar la vuelta a la carta boca abajo, lo puedo hacer cuando quiera, ¿no? Y empezamos con nuestra embestida. Tenemos dos fichas de pista, tenemos dos cartazas en mano, o sea, tenemos la partida totalmente a nuestro favor, ¿no? Estamos dejando que el detective robe descarte, o sea, bueno, descarte robe mucho, eso le da mucha manipulación de biblioteca y mejora mucho su mano, pero creo que tenemos dos cartas para robar con las fichas de pista y dos removals, bueno, un removal y un contrahechizo. El contratiempo se puede jugar como contrahechizo o se puede jugar a modo de removal, cualquiera de las dos opciones, ¿no? Vamos a ver con qué viene, venga, con lo que venga, tenemos respuesta, o sea, yo estoy muy tranquilo. Pues quizás no habría matado al detective, lo he hecho porque tengo otro, un contrahechizo o removal en mano. Iris, antes has dicho que no te gustan los contrahechizos. Efectivamente, no me gustan, pero es que el contratiempo es algo más que un contrahechizo, es un removal. Y aquí la pregunta es si voy a contrarrestar el dado por muerto, digo no, prefiero robar dos cartas y que se quede con su bicho, ¿no? Está bien, lo que pasa es que ya este turno no ataca, esa es la parte buena, ¿no? Entra como sospechoso, por cierto, por tanto no puede bloquear. Y perfecto, está bien, hemos ganado un turno para que no ataque. Bueno, al final, visto ahora, a posteriori me ha gustado mi propia decisión. Qué bueno soy a veces. Ahora no lo habría, no lo habría hecho así, no lo habría intentado ni matar. Me guardo mi asesinato para una criatura peligrosa de verdad y el contratiempo para algo peligroso de verdad. Madre mía, ahí devolví a la mesa el 6-7 y el 3-4. Bueno, sí, sí, no, no, eso no. Eso sí que no. Es pan para hoy, hombre, para mañana porque va a dejar el victimar ese en el top y lo va a volver a jugar al turno siguiente. Pero ya va a ir muy contra las cuerdas, ¿no? Nosotros ahora podemos robar dos cartas extras, tenemos el croco elfo pegando ahí de lo lindo. La carta boca abajo no vamos a poder utilizarla. Podría darle la vuelta en mi mantenimiento antes de robar para sacar tierra del mazo justo. Robo tierra como no podía ser de otra manera. Aquí es mejor robar antes de atacar porque robar voy a robar seguro. Tengo muchísimo mana. Entonces antes de atacar, pues si pudiésemos matar de nuevo el... Bueno, el detective no puede bloquear, por tanto tengo que atacar con la carta boca abajo. Espérate. A ver si me doy cuenta. Estaba mirando si son fichas. No, no son fichas. Pone directamente las criaturas porque el crawl mata fichas. Obviamente no lo son. Doble mana negro. Creo que me he gastado los dos asesinatos, ¿verdad? El mazo. Por eso me giro el doble negro, supongo. No, he decidido hacer azul negro para tener doble negro por si acaso. Podría mirar con el tracker las cartas que me quedan en el mazo, ¿verdad? No lo he hecho en este momento. Otra isla, Marbelous. Podría haber dado la vuelta a la carta que tengo boca abajo antes de haber vuelto a robar, ¿no? Me he robado dos tierras de la forma más tonta. Aquí la... Yo creo que debería jugar tierra, jugar el crawl y robar carta con la ficha de pista a final del turno del rival. Le quedan solamente seis de vida. Es cierto que va a recuperar otra vez a las dos criaturas que son súper gordas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Su criatura roja es el detective imprudente. No puede bloquear. Eso solamente lo ha hecho para investigar. Fijaos, para robar una carta extra con esa ficha de pista se ha equivocado completamente. Ahí ha metido la pata. Porque si no lo hubiese hecho en respuesta al crawl, no lo habría roto la ficha de pista. Vaya fail parece yo, ¿eh? El rival. A lo mejor soy yo en otra vida o en un universo paralelo. Menuda jugada. En respuesta a tu bicho que mata fichas, pongo una ficha en mesa. Cuando no iba a hacer nada antes. Y decide rendirse. No ha perdido la partida. Se rinde antes de tiempo, yo creo. Vamos a la siguiente partida. Se rinde antes de tiempo. Vale, siguiente partida, mano inicial que me quedo con solo dos tierras. Pero digo, va, salimos con el espía para meter presión. Jugamos, bueno, robamos carta con el de deducir de segundo turno. Y de tercer turno, pues ya veremos. A ver qué robamos, ¿no? Ahí está. Me gusta mucho salir con el espía. Guardarlo está bien, pero también está bien meterlo desde el principio. ¿Veis? La jardinera en un mazo que apenas lleva verde. No acaba de cuajar. ¿Veis? Ya tengo el maná azul negro. Lo que me falta es el verde, que es lo que me daría la jardinera. Yo por eso en este mazo no lo habría llevado. Lo habría dejado un poquito más compacto. Menos cartas verdes y más basado en azul negro. Y bueno, si sale una carta verde y tenemos el bosque, pues genial. Y si no lo tenemos, pues nada. Vale, robamos cartas. Sale tierra. Tercera tierra. Hemos tenido suerte. Yo tenía en cuenta que íbamos a robar una carta extra. Y eso boca abajo para hacer efecto bouncer al siguiente turno. Aunque muy posiblemente el rival, por tres de maná, lo que va a jugar el siguiente turno es una carta boca abajo. Es lo más habitual. Es que en este formato el tercer turno casi siempre es carta boca abajo. Casi siempre. Así que no tendrá problemas en bloquear nuestro 2-2, cosa que no quiero que ocurra. Si juega cartas de boca abajo como tiene en rebatir y no le puede hacer objetivo, no pasa nada porque tenemos el son sacar una confesión. Así que se la hacemos sacrificar. Sin embargo, juega un disidente de barrio escombros. Escruta 2, lo cual nos va a dar un poquito de información de cómo va su mazo, aunque hemos visto una tierra roja-blanca de primeras y luego verde y negro. Ha dejado las dos cartas en el top del mazo. Interesante como mínimo. Y tiene el caso del pacto roto. ¿Qué me indica esto? Que llevo mazo penta, color de 5 colores, porque si no, ¿por qué ibas a llevar el caso ese? No hemos robado tierra. No debería volverme loco del todo y robar carta con la ficha de pista. Vamos a ver si lo hago. O jugamos la jardinera. Era una decisión complicada y no había ninguna decisión buena, yo creo. Todas malas. Esta es mala. La de robar carta con la ficha de pista, a ver si sale tierra. Mala. Si sale tierra, estupendo, pero si no sale... Y el son sacar ahora mismo no vale para mucho, porque tiene un 1-1 y nunca va a sacrificar ese pedazo de 4-4. Lo que pasa es que como se lo vamos a robar, supongo, con el asesino por obligación, aquí ya la decisión no es tan sencilla. Quizás devolvérselo a la mano, la chismosa, con el contratiempo no sea ninguna tontería. A ver qué decido hacer. O sea, es que es un bicho que da maná, 4-4 vigilancia, me impide atacar y seguimos metiendo presión. Ya con este ataque se queda con solo 10 de vida. Siguiente turno, si robamos tierra, hacemos asesino por obligación robándole la criatura buena que juegue, que podría ser perfectamente otra vez el cocodrilo que ha dejado en el top, ¿vale? Lo ha dejado en el top para volver a robarlo con su mazo pentacolor. Y juega una tierra que da maná de cualquier color girando criatura. Tenemos suerte. Robamos la quinta tierra, con lo cual le podemos quitar el 4-4. O sea, lo subimos a la mano. Se decide subir a la mano porque estamos corriendo, estamos ganando al tempo, ¿no? Podríamos decir. Recordemos que el 1-1 vuela y el 2-1 se hace inbloqueable cuando el... O sea, no puede ser bloqueado por criaturas de fuerza 3 o más. Entonces, con 7 de vida que le quedan y tenemos en mano una anticriatura, es el soso sacar. El asesino por obligación que es un roba criaturas. Y además robamos carta con la ficha de pista. Vamos a ver quién le hace esos 3 daños. En el caso de las máscaras ardientes es un buen removal, pero en mazos agresivos, en una pentacolor como está jugando él, que es más un mazo de rampeo, de desarrollo, de desarrollo, podríamos decir, no es tan buena esa carta porque no vas a poder utilizar el... no vas a poder resolver el caso. No deja de ser mala, ¿vale? O sea, no deja de ser buena porque es una anticriaturas de... para criaturas pequeñas que aguanten 3 o menos, pero le falta lo que la hace brillar, que es la ventaja de cartas, ¿no? Esa carta. Tenemos investigadores famosos para subir criatura a la mano, son sacar para hacer sacrificar, asesino para robar y tenemos mana de sobra para poder hacerlo todo, ¿verdad? Así que tenemos la partida en el bolsillo y empieza muy bien este draft, con muy buenas partidas, no muy mal jugadas. Esto lo hago en mi fase principal, ¿por qué? Porque yo soy así, soy especial. Pienso si me pillo la tierra doble, pero no, digo, mejor tener mana enderezado suficiente para el futuro hacer todo lo que queramos y ya está. Y no sé por qué le doy la vuelta a la jardinera en mi fase principal en lugar de esperarme al turno del rival, no había ninguna razón para hacerlo en ese momento. Vale, le quedan 4 de vida, tiene 6 de mana, un bloqueador y muy pocas opciones de ganar esta partida porque 2 de nuestras 3 criaturas son voladoras, entonces casi seguro que van a entrar, ¿no? Vamos a ver si se rinde en este momento, ¿no? Una orangutana que tiene alcance, lo que pasa es que si el rival viese nuestra mano sí se habría rendido, claro. La decide poner como 4-4 en lugar de guardar un bloqueador que le hacía bastante falta y nos hace sacrificar criatura voladora. Obviamente sacrificamos el 1-1 y aquí ha sido un buen turno para él. Pues si nos mata ya la investigadora y lo hizo, ¿eh? Guau, ojo, ¿nos remonta? No. Imposible porque fijaos el manoplonazo que tenemos, es que es imposible que nos remonte esta partida. Aquí estoy pensando, ¿qué tiro? Tiro el sonsacar y el inspeccionar el canal, por ejemplo. Nada, he decidido subirle a la orangutana a la mano, creo que es la peor de las opciones que tenía, sinceramente. Yo habría hecho el sonsacar para que sacrifique la orangutana, hago el inspeccionar el canal, con lo cual mejoro, hago el escrutar 2, gano 2 vidas, pongo otro token 2-2 y además me habría llegado el maná también para robar con la ficha de pista, o sea, haber jugado los investigadores famosos es una opción lamentable, muy mala yo creo. Habría sido mejor lo que os acabo de comentar. Bueno, pues con solo 2 de vida, 6 de maná, parece que no le llega para jugar orangutana y el crocodilo ese, raro. Así que, bueno, aunque los jugase los dos, aunque jugase 3 criaturas da igual porque tenemos 2 anticaturas, ¿no? Ahí viene la chismosa. Y se rinde. Vale, vamos a por la siguiente partida. Mira, nos podemos saltar estos cachitos, ahí está. Buena mano, ¿eh? Doble pantano, bosque y luego 2 cartas azules en mano. Bueno, y el cocodrilo, bueno, sí, el cocodrilo que también es carta azul, ¿no? Yo creo que esta carta me la voy a quedar, esta mano me la quedaría, ¿por qué? Porque puedo jugar el agente sin escrúpulos en el segundo turno y la espía de los nebliductos boca abajo. Y como tenemos el verde, si sale la jardinera podríamos buscar el mano azul que nos falta, que acabará llegando el mano azul, llevaremos cuánto, 6, 7 islas, por lo menos 8 islas en el mazo seguramente. Entonces, bueno, es una mano razonable, de hecho podemos jugar el cocodrilo, si robásemos el segundo bosque podríamos darle la vuelta al cocodrilo y la inspectora, la espía de los nebliductos, mejor dicho, siempre es buena. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, que le hemos quitado con el agente sin escrúpulos el hechizo ese que gira las caturas y las deja giradas. Fijaos qué robito ese que eran. Vale, ahora ya sí que estamos empezando a necesitar el maná azul, pero aún así podríamos jugar el cocodrilo igualmente. O la experta en escapatorias. Y como el rival ha salido con triple montaña, encima hemos tenido suerte. El rival juega Monored, Big Red está jugando. El otro día en directo me hice una Monoblue, lamentable, salió fatal. La gente me dijo, no llevas antiquerturas, y dije, no importa, llevamos tempo, que es mejor. No, no funcionó. Lo intentamos. Y eso en la primera partida, y luego ya en la segunda ya le metí el color rojo de apoyo. Y igual, no me salió, o sea, fue un draft. Es que, qué rabia. Ya tenemos el maná azul, por cierto, nos lo hagamos de top de quear. Subirle la mano al Draco es mala idea, porque lo juega otra vez y vuelve a poner ficha de pista. Entonces aquí podemos atacar, ver si bloquea o no bloquea, y en función de lo que haga, se lo subimos a la mano. Ahí sí, sí sacrifica ficha de pista. Pero él tiene miedo. Tiene miedo, tiene miedo, y no bloquea con el Draco. El Draco es una carta importante que puede darle todo. Venga, no sé qué es, no sé qué estás haciendo. Venga, Domingo, sin ni nada que pensar. Yo jugaría a la investigadora ahora, a seguir metiendo presión, y que él haga lo que quiera, ¿no? Es que estoy pensando si jugarlo así a pelo. ¿Por qué? Porque cuando ataca, destruye un artefacto, destruye al Draco al atacar. Sin embargo, no está bien, sí, bueno, venga, va, me vale, me vales. Ahora, a día de hoy, habría jugado a la investigadora, porque creo que es más contundente, ¿no? Más importante. Y el Kellan, si rompe el Draco, pues se lo rompe, pero yo me imagino que el rival tendrá algo en algún momento. O sea, es decir, ese Draco no creo que vaya a cambiar la partida. Es que además tenemos respuesta para el Draco ya en mesa, ¿no? Entonces, ¿veis? Si nos hubiese girado la investigadora no habría sido tan grave, pero nos ha girado el Kellan, que es la carta buena. Yo habría jugado a la investigadora a día de hoy, y digo, si en mesa tengo el que sube a la mano, la criatura, si hace cualquier cosa con el Draco, se la sube a la mano y me la quito en medio. Ya tenía una respuesta al Draco. Por eso no había necesidad de subirle el Draco. Y aquí, decido subirse a la mano antes de atacar, porque si no, no puedo atacar con el 1-1. Con lo cual, no puedo jugar la investigadora. El rival roba carta, nosotros le damos la... Ah, bueno, vale. Tenemos el otro. Ahí está bien, sí, correcto. Y aquí ponemos tres fichas de pista. Lo he hecho muy poquitas veces, la habilidad del espía. Pero las veces que he hecho la habilidad del espía he puesto siempre dos o tres fichas de pista. Es una pasada, es una gozada este espía de los Nebliductos. Vale, esa carta me gusta, pero me gusta en un mazo que tenga presión, que tenga fuerza. Es que el color azul tiene pocas criaturas grandes. Bueno, tiene un par de ellas, pero es que es 4 o 5. Es que 4 o 5 en este formato, como os decía antes, me gusta. Y ya digo, te permite robar carta con las fichas de pista sin tener que pagar el maná. No puede bloquear ni a la voladora, ni a la experta en escapatorias, que da igual porque muere. Y aquí con los 5 de maná que tenemos, quizás lo mejor sea hacer inspeccionar el canal y jardinera. O, sí, es que con 5 de maná y 6 vidas que le quedan, es mejor, yo creo... Yo ahora mismo jugaría al inspeccionar el canal. Más que nada por el escrutar, pones un token 2-2 igualmente. Mira, removal, removal, venga va, me gustan las dos. Esas dos se quedan arriba. No hay muchas vueltas que darle. No hay muchas más vueltas que darle. Y jugamos la... O quizás en lugar de la jardinera, el cocodrilo, para tenerlo ya en mesa. Pero bueno, con la jardinera podemos buscar una tierra más adelante, ¿no? Es mejor removal el azul, por eso lo dejamos en el top, para robarlo inmediatamente y ponerse al criminólogo. Y el otro removal no me hará cualquier cosa. Entonces, es mejor, yo creo, en general. Siempre habrá excepciones, ¿no? Nada, con 6 de vida y 4 atacantes que tenemos... ¿Por qué estoy haciendo eso en mi fase principal? ¿Alguien me lo puede explicar? Ah, bueno, para buscar tierra ya y jugar mejor el hechizo, ¿no? Con más facilidad puede ser. Aquí tengo que girar manualmente porque ya sabéis cómo es Magic Arena, que se pone muy tonto a veces. El 4-5 es, obviamente, el objetivo a bloquear... O sea, a girar, perdón. Y bueno, pues atacamos y listo, ¿no? Y sí, puede robar con el Draco, pero... Robar con la ficha de pista, hacer que el Draco sea 2-2 y bloquearnos a la gente sin escrupulos. Pero yo aquí atacaría con todo y ya está, ¿no? Sin embargo, viene otro dejar fríos. Ya se descartó de uno al principio de la partida. O lo exilió o algo. Y ahora nos juega un segundo dejar fríos, que es para mazos muy agresivos. Decido elegir la tierra doble con... Con escrutar en lugar de una tierra enderezada para robar con la ficha de pista. Me parece razonable, pero... Y esa gana la partida por sí misma. Tiene la cedera en la vida de 3 y la tiro para abajo. Bueno. Obviamente no siempre toma las mismas decisiones jugando las mismas partidas, ¿no? Pero está guay, está gracioso, porque aquí podéis ver que cuando estoy jugando solo tomo unas decisiones y cuando estoy comentando las partidas antes de que tome la decisión, quizás a veces digo cosas distintas. Y juega la mejor carta delimitado de esta colección. Y una de las mejores cartas delimitado de la historia, como es la Gabardina, que es capaz de poner un token todos los turnos, ¿no? De modo que aquí nos ha frenado un poco. Tiene esas 3 vidas que le podría haber quitado con la criatura que he tirado para abajo. Y le doy la vuelta directamente para subir la escritora, que es la más molesta. Y no tenemos así ningún ataque que sea la bomba, la verdad. Bueno, que nos bloquee con la carta boca abajo. Obviamente tiene que hacerlo hasta 3 vidas, no se quiere arriesgar. Y el siguiente turno ya enderezamos el 1-1 volador y el 2-2. Entonces, con las 4 fichas de pista podemos robar muchas cartas. Vamos a ver si pone otra criatura más en juego. Decide jugar la escritora en lugar de subirse la Gabardina a la mano y rejugarla, que quizás habría estado bien también. Porque la Gabardina, si pesca una criatura, luego puedes dar la vuelta a la criatura, ¿vale? Porque lo que está es, no disfrazándola, es enmascarándola, se llama, ¿no? Vale, tiene bloqueadores suficientes para sobrevivir a este turno. Robamos el Lazap, es que no lo he jugado nunca. O si lo juego ahora, no va a llegar ni a atacar, ¿no? Porque la partida se acaba ya. Estaba mirando si le podía sacar partido ya según lo jugase, ¿vale? Al Lazap, entonces por eso lo juegas antes de atacar. Siempre que ataque exilias, siempre que sacrifiques una pista, puedes hacer que se convierta en otra criatura. Tenemos cuatro pistas, o sea, lo vamos a poder aprovechar bastante, pero no hay ninguna criatura que digas, vale, lo voy a copiar, ¿no? Entonces no creo que lo vaya a hacer. De hecho, robo, o sea, con ficha de pista antes de jugar Lazap, porque tampoco hay nada que quiera copiar especialmente. No tenemos ataque este turno, ¿vale? Tiene el 2-2 volador, tiene el 2-4. Entonces estamos este turno bloqueados, ¿no? Por sus criaturas. Como os decía antes, si me hubiese quedado el 3-3 que hace tener la vida de 3 al darse la vuelta, ya habríamos ganado la partida, le quedaban tres vidas. Vale, aquí sus criaturas empiezan a crecer un poquito y no tenemos anticriaturas, ¿vale? Entonces empieza a estabilizar un poquito la partida. Esperemos que no vaya mucho más lejos y ahora empiece a jugar Pinos y nos dé la vuelta completa. No recuerdo si ganamos o perdemos esta partida, la verdad, pero me estoy empezando a preocupar ahora como espectador. Será por fichas de pista, me voy a morir por mazo. Bueno, nos quedan 21 cartas en el mazo todavía, ¿eh? Pero tenemos 4 fichas de pista. Se vuelve a la mano la Gabardina y vuelve a poner un 3-2 imbloqueable en mesa. Es muy buena, es todos los turnos un 3-2 imbloqueable, con rebatir 2 además. O sea, es decir, una carta absurda. Tenemos 22 vidas, vuelvo a robar. La vía pública es la que te pide girar una tierra o un artefacto. Puedes girar una ficha de pista, por ejemplo. Ese asesinato está bastante morón y tenemos que tomar la decisión de qué matar, pero no hace falta matar ahora. Por cierto, la experta en escapatorias empieza a ser imbloqueable. Todavía no, porque tiene un 2-2, pero acabará siéndolo. Y la vía pública la puedo jugar girando una ficha de pista. El asesinato posiblemente el siguiente turno sea para matar al Draco y atacamos con las dos voladoras y ganamos. Ese es el plan. Decido atacar con la imbloqueable para matar su 2-2. Quizás tendría que haberlo hecho antes de haber hecho mis jugadas. Está forzado a bloquear con su 2-2, supongo, y espero que nos llevemos por delante algo bueno. Porque yo estoy perdiendo una criatura que es buena. ¿Qué era? Era el pulpo que se da la vuelta y se convierte en un 6-5. No está mal. Pero tampoco podría haber bloqueado a ese 2-1. Así que, ¿por qué pega 6? Así que, bueno, otra carta boca abajo y es el enigma de qué serán esas cartas que están boca abajo. El 3-2 imbloqueable decide atacar porque no puede bloquear. O sea, tiene... Espérate, sí puede bloquear. Lo ha hecho simplemente para poner una ficha de pista y seguir robando. Ha perdido un bloqueador y le puede salir caro, ¿vale? Porque tengo cuatro atacantes y él tiene tres bloqueadores ahora mismo. Y decide robar. A lo mejor ya es para rendirse, ¿no? Bueno, le da mano a rojo a la escritora. A lo mejor tenía algo en mano. Tenía un galvanizar o algo así. Todavía nos mata a la investigadora o algo por el estilo. Se regresa. No tenemos letal, ¿verdad? Porque solamente le pasa un 1 o 2 puntos de daño según él quiera, salvo que tengamos algo. Y es que tenemos algo. Entonces ya está. Con un mana azul no se puede proteger. Atacamos con todo y victoria. De hecho, le podíamos matar... ¿Dónde está el token? ¿El token lo usó para bloquear el turno anterior? Ah, se queda 1. Se queda aquí todavía 1. Es verdad que teníamos 2-1 us unos. No he dicho nada. Tenía un token 2-2. ¿Qué pasó con ese token 2-2? Ya se me ha olvidado. Y nada, doble criatura. La zap que, como os digo, no vamos a llegar a aprovecharlo. El crawl. ¿Y sabéis lo que podría ocurrir? Que el rival llevase la ira de dios esa roja-azul. Que hay una carta roja-azul que hace X daños a todas las criaturas y me mata a todas las criaturas. Y nos da la vuelta a la partida. Nos remontaría porque tiene 3 cartas en mano. La gabardina. No le ganaríamos. Quizás, quizás, a día de hoy no habría jugado esas 2 criaturas. Habría jugado... Simplemente, yo qué sé, el la zap, que es la mejor. Me habría guardado el crawl para el siguiente turno. Pero el la zap sí porque casi nos garantiza una victoria en el siguiente turno. Vale, ahora ya sí. Robas con las fichas de pista. Tienes infinito mana. Conviertes el la zap en alguna de las criaturas buenas. Por ejemplo, voladoras. Bueno, espérate, si no tiene voladoras. Si nosotros sí tenemos 2 voladoras, entonces la partida está ganada. Salvo morrocotuda sorpresa. Hemos robado además un sonsacar. Tenemos pruebas de sobra para recabar. Y le hacemos sacrificar el 4-6 y ahí ya sí que se acabó la partida, supongo. Ah, me he equivocado. No me he dado cuenta. Tenía el 4-5 todavía y le he hecho sacrificar el 4-5. O sea, aquí falló Garrafal, ¿vale? El 4-5 llevaba ahí 3 años y me había olvidado de él. Lo podría haber quitado de... Haber exiliado pagando 2 azules con el encantamiento, ¿vale? Y tenía 2 azules. Y luego haberle hecho sacrificar la escritora de Noberaner. O sea, una jugada lamentable. Terrible. Ahí elijo el 1-1 volador. Seguro que tenía alguna carta mejor, ¿eh? Sacrificamos con la ficha de pista. Que como aún no habíamos exiliado nada con la zap, la zap todavía no se ha podido convertir en nada. Así que se convierte en el Draco. Muy mal por mi parte, ¿eh? De todas maneras, el fallo ese tontísimo Garrafal. Menos mal que la partida estaba ganada. El rival se rinde porque ya estaba muerto. Pero error tontísimo, ¿eh? Muy, muy tonto. Se me había olvidado completamente esa carta. Y era tan fácil como con el encantamiento. Se lo exilias y luego le haces sacrificar el 4-6. Error Garrafal, como os digo. En general, el inspeccionar el canal, creo que para un mazo como el que tenemos, que es más lento, más pesado, es para ir para aguantarlo, ¿no? Y ya más adelante, cuando puedas, este bicho es bueno. Pero claro, quiero matar criatura suya y además hacer inspeccionar el canal el mismo turno. Así que no sé si lo voy a hacer este mismo turno. Yo ahora mismo aguantaría, ¿veis? Me puedo comer 1 o 2 o 3 puntos de daño del custodio. Y ya el siguiente turno podemos hacer doble jugada. Es bastante mejor. No hay que tener miedo a un 1-1. No vuela vínculo vital. El mentor de los mansos ya sí es más peligroso. Por eso lo liquido ya. Y de cuarto turno, pues una salida muy buena por nuestra parte, ¿no? Le hacemos sacrificar el custodio. Es una criatura razonablemente buena para gastarse una anticriatura sin ella. Y es que tenemos otros 2 anticriaturas en mano. Más el 2-2 que ponemos, las 2 vidas que ganamos. Y ese, escrutar 2, que nos da la vida. Y aquí la duda. Dejamos el bosque. Es que tengo ya 4 tierras en mesa y una quinta tierra en mano. Y aún así dejo el bosque. Viendo la mano que tengo, quizás... Es que claro, no tenemos muchos bosques, ¿eh? Como robásemos carta verde... Así que bueno, hemos tomado la decisión de dejar el bosque en la parte de arriba. La gárgola está bien, pero tampoco... Si nos hubiese bloqueado habría sido una maravilla. Decido robar a ver qué encontramos antes de hacer nada más. ¿El asesino por obligación a la gárgola? Madre mía. Tendríamos que haber tirado al bosque, pero claro, no sabíamos lo que íbamos a robar justo al siguiente turno. Que es el otro bosque. No sé cuántos bosques lleva el mazo, 2 o 3, no sé. A ver si lo muestro con el tracker, a ver si clico ahí abajo. Tengo la tentación de ir a clicar, pero no me acuerdo. Y podría ir hacia atrás en el vídeo y adivinar cuántos había, pero vale, da igual. No me lo puedo creer. Esta va a ser derrota, ¿eh? Ya la veo venir. Os podéis imaginar que seguramente yo en mi casa solo jugando estas partidas estaba haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora. Surprise. Obviamente no le voy a subir eso a la mano con el contratiempo inesperado. Ni le voy a robar ninguna de las dos criaturas que tiene. Hombre, perdón, le he tirado hacia adelante sin querer. Le podríamos robar la gárgola, que tiene vigilancia, toque mortal, pero es que digo, es un poco pobre. Espérate a ver si robamos algo mejor. O a ver si va a jugar una que era muy grande y nos revienta. Y me he gastado el asesino por obligación en una 3-2. Bueno, que no está mal, te mete un reloj. Pues eso, de 4 o 5 turnos, bastante rápido, ¿no? Y este turno, si vuelvo a robar tierra, lo mismo ya lo empezamos a hacer, ¿eh? ¿Vale? ¿Cuánto mana tenemos? Infinito, ¿no? Es que tenemos una barbaridad de mana. Aquí lo bueno es que tenemos mana suficiente para jugar esta carta boca abajo y el contratiempo disponible por lo que pueda pasar. Y el siguiente turno, con mana suficiente o más adelante, le podemos dar la vuelta a esta carta, hacer un drenar vida de 3. Pero, como veis, es una carta floja, tiene un coste muy alto el darse la vuelta para un 3-3. Aquí volvemos a pillar otros 4 de daño, supongo. Creo que en su momento, esta es la típica que dices, bueno, pues adiós, hemos perdido. Aquí, pocas opciones, ¿vale? Contra esta carta no puedes hacer prácticamente nada. Esta carta es, si el rival va por delante y te juega esto, has perdido, ¿vale? Automáticamente. Es dejar que entre en juego, subíselo a la mano, a ver si se gira para proteger a Edrim. Y si no lo hace y se lo sube a la mano otra vez, pues encima se ha quedado con dos fichas de pista en mesa, ¿no? Y lo volverá a jugar al siguiente turno. Así que, digo, vamos a ver, o sea, has perdido, ¿vale? Básicamente. Muy malo tiene que ser el rival para que decida proteger a Edrim, dando el antimaleficio para tu contratiempo, ¿no? Cuando entra en juego. Es lo que hago, pero yo creo que... O sea, yo no creo que... Si me han jugado a Edrim una o dos veces, yo creo que nunca he llegado a ganar a Edrim. Y cuando yo lo he jugado, que también lo he tenido en un draft, tampoco me han podido ganar, lógicamente. O sea, es una carta imbatible, en draft imbatible prácticamente. A ver, siempre... No ninguna carta absolutamente invencible, pero si vas por delante y juegas un Edrim, ya sí que has ganado. O sea, es imbatible. Y aquí digo, cruzo dedos, digo, a ver si lo protege para que no se suba la mano. Y luego, pues, yo qué sé. Se lo podemos robar con el asesino por obligación. Pero no, es listo. Lo deja en el top del mazo y lo volverá a jugar al turno siguiente. Me robo otro bosque. Y yo creo que esta partida... Ya os podéis imaginar cómo va a ir acabando, ¿no? Vamos a ir hacia adelante porque esto no va a ningún lado. Le doy la vuelta. ¿Vale? Hago de nervio de tres, pego de tres, juega el Edrim. Pero es que el vídeo se va a hacer muy largo al final. Tiene dos manas enderezados ya siempre para poder proteger a Edrim, que encima le puede dar vínculo vital, vigilancia o lo que sea. La zap es muy bueno, pero ya tal. Lo dejo en el top. Nos deja totalmente fríos y nos gana en dos ataques, ¿no? Porque aquí pega de siete, me rindo y a otra cosa mariposa. Porque ahí ya no íbamos a ningún lado. Vamos a por el siguiente. Ya veis que el vídeo va a durar una hora y treinta y seis, también por eso estoy yendo un poquito hacia adelante. Vale, tenemos a la zap de mano. Ojo, y agentes sin escrúpulos. Creo que no es buena idea meter a la zap de segundo turno, porque es una carta muy buena y quieres que aguante. Y además hasta que no haya criaturas en los cementerios, no hace nada, ¿no? Entonces creo que es mejor salir con agentes sin escrúpulos de segundo turno. E incluso de tercer turno el asaltador del callejón. Y luego ya más adelante la zap. De hecho lo estoy leyendo bien porque es una carta compleja, contraintuitiva por sus mecánicas, por cómo funciona, ¿no? Cuando atacas, exilia una criatura de un cementerio, ¿vale? Entonces, si no hay criaturas en los cementerios, no te va a aportar nada. Y luego, cuando sacrificas una ficha de pista, se convierte en una criatura que hayas exiliado, ¿vale? Y lo juego de segundo turno, estoy loco. No habría jugado a día de hoy nunca porque te lo van a matar, te lo van a freír y no vas a poder llegar a hacer nada. Si es que no hace nada ahora mismo, solamente es un 2-3 sin habilidades en este momento. Aquí el rival se ha ido a la pinza, se ha equivocado radicalmente. Ha jugado el pez que es obligado que ataque. Por tanto, me acaba de regalar la primera criatura que va a exiliar la zap. Esto no es normal, ¿vale? O sea, los rivales no suelen ser tan torpes. Posiblemente de tercer turno, además investigas. O sea, nos ha regalado la partida completamente. No tiene sentido, ¿vale? El rival aquí nos ha regalado la partida. Posiblemente de tercer turno él vaya a jugar una criatura boca abajo, ¿no? Porque es lo más habitual. Y la zap pasa por encima de ella también porque es un 2-3. Ha diseñado claramente así para que... Bueno, limitado tampoco creo que esté diseñado para formato limitado, la verdad. No quiero perder mi 2-2, que es bueno, aunque sí le podemos dar la vuelta para que investigue. Decido atacar. Es raro, es raro. Quizás sea porque, claro, quiero que su criatura se muera para que la zap siga funcionando. Y aquí, como el rival no bloquea, digo, pues nada, perfecto. Es el momento idóneo para meter otras dos fichas de pista en mesa. Es el momento también para jugar la vía pública. Ah, no, pues decido jugar la gente sin escrúpulos. Vale, me parece correcto. Aunque, bueno, ese 1-1, teniendo el 5 cartas en mano, quizás habría sido mejor la vía pública porque es una tierra que va a entrar girada eventualmente y me va a obligar a girar tierra o artefacto. Puedo girar una ficha de pista. Era un buen momento para jugarla, yo creo. Vale, vamos a ver con qué nos sorprende ahora. Después de haber hecho la mega jugada del pez en el segundo turno, que nos lo ha regalado. Y de hecho ha provocado que si la zap pusiese ficha de pista, más las dos fichas de pista que hemos puesto con el espía. Es una partida que empieza muy bien para nosotros, gracias al regalo del oponente y gracias a muchas otras cosas. A ver... Tendría que haber jugado Isla antes de atacar por el contratiempo inesperado. Por lo que, a ver, el rival le queda un manar rojo, puede hacer bloqueo con el 2-2 y choque o algo por el estilo, ¿no? A ver si jugamos aquí. Aquí ya sí, por fin la vía pública, girando ficha de pista. O sea, podría haber jugado tierra enderezada para sacrificar ficha de pista y robar carta. Aquí el rival se ha puesto en 12 de vida y muy por detrás en mesa a lo tonto, ¿no? Tampoco ha hecho nada la zap. O sea, imagina que el rival no hubiese jugado el pez. Pues tendría una carta más en mano, pero tampoco la estaría jugando seguramente en estos turnos. O sea, no ha cambiado el diseño de la partida ese pez. El pez es bastante malo, por cierto, no lo juguéis. Nada, es que es un artefacto, es ficha de pista, luego lo puedes sacrificar y robar. Es que es lo único que vas a hacer, sacrificarlo y robar, porque en el momento que haya alguna criatura en mesa, es una criatura que va a atacar, se va a morir sola, ¿no? Prácticamente no es muy buena. Y ya si metes la pata como ha metido el rival, de hecho podría haberlo jugado después de la fase de ataque para no tener la obligación de atacar con el pez. Viendo que le quedan 12 de vida y que yo tengo 4 criaturas, nuestro oponente es muy valiente. Ojo, claro, es muy valiente porque dice, te pego de 7, pero es que sigue siendo demasiado valiente porque le va a salir caro. O sea, fijaos todo lo que tenemos nosotros. Es que estaba echando cuenta si somos letales. 3, 4, 5 y 2, 7 y 3, 10. Y ganamos 3 vidas, ¿no? Casi, casi, casi letales. Y luego ya para el siguiente turno, si deja bloqueadores, tienes el contratiempo para subirle alguno a la mano y ya está. Contratiempos versátil. A modo de contrahechizo o a modo de bouncer. Bueno, no es un bouncer, no se lo sube a la mano, lo sube al top del mazo o al bottom del mazo. El rival elige, por cierto, con el contratiempo. Tú le devuelves una criatura, bueno, un permanente, perdón, que no sea tierra o a lo que él elija, top o parte inferior del mazo. A esta partida, ¿cómo vamos? ¿4-1 con esta partida? 3-1, 4-1. No sé. Si la ganamos, bueno, digo yo que la ganamos, ¿no? El rival está jugando muy lento y aquí no hay nada que jugar. Vale, ¿qué ha hecho? Vale. Ah, con la orangutana ha sacrificado su ficha de pista para tener un 4-4 alcance y poder bloquearnos a las voladoras. Y aquí todavía no se muere, porque le entra... Si atacásemos con todo, le entraría un punto de daño, ¿no? Pero claro, en cuanto yo tenga algo, se acabó. O en cuanto... Si él no tiene nada, claro, también es cierto. Tenemos eso sí, todo el mana que quieras. Entonces aquí, bueno, yo creo que lo lógico sería subirle a la orangutana y atacar con todo y ya está. Pero es que te pueden dar la vuelta a ese tipo de partidas, ¿eh? Tiene rojo, verde, azul enderezado, dos cartas en mano y por eso aquí estoy pensándomelo un poco. Demasiado quizás, ¿no? Robo es razonable, porque tengo mucho mana. Digo, vamos a robar, ¿por qué no? No quiero que se convierta en el pez, que estaría obligado a atacar. Nos viene ahí un keran, que es un buen robo, pero tampoco nos ayuda a ganar este turno la partida. Así que digo... Vale, sí, es lo que estaba pensando ahora. Digo, bueno, pues podemos esperar un turno más. Tenemos 14 vidas, podemos aguantar. Tenemos el contratiempo. A lo mejor el siguiente turno robamos algo mejor. Y además podemos también esperar si muere alguna criatura. Si muere Kelan o si muere la espía de los nebliductos, la zap se puede convertir en una copia de ellos, ¿no? Voladora. Entonces también podría ganar la partida él solo. La zap. Pues sí, sí, la zap lo hemos llegado a usar en alguna partida, no me acordaba. Pensé que no había jugado nunca, pero sí, por fin llegó a brillar un poquito. Vale, dejar fríos, como veis, es una carta que si vas por detrás... Es pan para hoy, hambre para mañana. Él no puede atacar y me ha dejado fríos un par de bichos. Esto significa que dentro de dos turnos yo le gano. Salvo Milagro, ¿no? Solo compras tiempo, nada más. Y aún así, no es que no puedes atacarte, quedan dos de vida. Es que lo ha hecho en su fase principal para robar con la ficha de pista. No tendría que haberlo hecho así. Tendría que haberlo hecho en mi turno. Claro que yo solo podría haber contrarrestado. Vale, tenemos Removile con el agotamiento. Y además sacamos criatura del cementerio y hacer drenar vida de uno, ¿no? Aquí ya sí, atacamos con todo y victoria. Vale, por fin, se ha hecho larga. ¿Cómo vamos de partidas? ¿Cómo que ready? Demasiado rápido vas tú. Vamos con una derrota. Y 4-1, vale, vamos 4-1. Es que no estaba seguro. Vale, negro, negro, verde. ¿Os podéis creer que es la segunda partida en la cual me dan una mano negro, negro, verde y luego cartas azules y yo me la quedo? Otro bosque, pero sí. ¿Cuántos bosques llevamos? Bueno, no sé por... Esta mano sí que era mulligan. Era mulligan clarísimo. Lo que pasa es que digo, bueno, ya robaré azul o tengo Removile negro. Digo, bueno, me la quedo. Error. Esta mano es mulligan de manual. O sea, no te puedes quedar esta mano. No sobran los bosques. Yo me descartaría un bosque. Espero que me descarte un bosque. Ya veréis, esta partida está perdida. Hay que hacer mulligan. Bueno, aquí tenemos un poquito de suerte. Con esa vía pública que nos salva la vida completamente porque ya tenemos el maná azul que necesitábamos. Eso sí, tercer turno, cero permanentes que no sean tierra. Hemos jugado, ¿no? Vamos a empezar la partida en el cuarto turno. Menos mal que al menos hemos salido y no íbamos tan por detrás. ¿Vale? Malabarista hace Removile pagando 5 de maná, ¿no? Sacrificando una criatura menos 5 menos 5 y nos robamos la isla justo al turno siguiente. No tenemos nada. Tenemos anticriaturas que no quiero gastar en criaturas pequeñillas. Las quieres gastar siempre para criaturas buenas. Así que supongo que lo más lógico ahora mismo sería cuarto turno, volver a no jugar nada, hacer deducir, robar carta con el deducir y ya está. Supongo. Al fin y al cabo, el 1-1, aunque tenga amenaza, es solamente un 1-1. Y el 2-2 es un poquito más peligroso porque al final puede acabar usándose para sacrificar criaturas. Vale. Por jadrones atareada, aquí pongo el control si os fijáis porque no quiero que el juego me la lie y se pase a la fase de ataque y ponga el token 1-1. No quiero regalarle un punto de daño al oponente. Esa criatura sí se merece un asesinato. Es un 2x1 turno a turno y además esas fichas de artefacto luego las puede usar como carnaza para otros hechizos, ¿no? Que dicen, sacrifica un artefacto, sacrifica una criatura. Seguimos con el mismo problema, pero bueno, pegada de 3 en 3, tenemos 16 vidas, tenemos removals. Podemos hacer todavía, podemos ir aguantando. Aquí yo creo que sí. Podría haber deducido en mi fase principal a ver qué salía. Tendría que haber deducido en mi fase principal para ver qué robábamos. Porque puede robar algo de coste 3 y querer jugarlo o de coste inferior a 3. Y bueno, lógicamente que te peguen 3 en 3 no es demasiado grave todavía, ¿no? con 16 vidas. No sé por qué me paro, me paro. Estoy distraído. Voy a tirar al palante. El libro ataca con las dos criaturas. Pensad que estoy jugando solo. Entonces a lo mejor estoy mirando un correo electrónico o un WhatsApp en la segunda o tercera pantalla y o me he levantado a abrir la puerta que ha llamado alguien. Vale, y sí que me paro a pensar un segundito, pero no podíamos jugar nada aunque robásemos algo bueno. Pues nada, robamos un par de cartitas a final del turno que no está mal, pagando 4 de manada, es razonable. La experta en escapatoria nos puede ayudar un poquitito y el crawl. No hemos llegado a utilizar el crawl ni una sola vez pero es una gozada cuando rompes una ficha que además es buena. Tenemos 6 de manada, entonces tenemos una cantidad de manada justa para hacer cosas. ¿Decido hacer eso? ¿Tenemos 6? Si no, tengo 6. No, no, no tiene sentido. Con 6 sí porque le hace sacrificar una de las dos criaturas que son dos doses que son buenas. Bueno, esta jugada es razonable es la que seguramente a día de hoy haría también porque no me digas que voy a gastar eso porque si él hace da la vuelta a la carta boca abajo y es muy buena o juega una carta muy buena o lo que sea pues bueno, se la subes a la mano y has hecho un turno razonablemente. Bueno, veis por ejemplo algo de ese estilo pero justo le da la vuelta y no es una criatura grande sino que es una triple criatura. Es lo peor es lo que no le quieres subir a la mano. Entonces la mejor opción ahora mismo es subir a la mano un token 1-1 y bloquear al pase a perros y ya está. No, bueno es mejor bloquear al malabarista yo creo de hecho porque el malabarista se puede convertir en un anticriaturas. Pagando 5 sacrifica a una criatura sospechosa y la tiene y da menos 5-5 entonces bueno esto es un iba a decir un 2x1 no porque al final su pase a perros ha puesto los tokens de gratis y nos quedamos más o menos igual. Aquí rezando para que no tenga además un truco el rival y ahora con el crawl podemos matar el otro perrito o sea que bueno algo ha aportado el crawl y algo ha aportado la experta. Nos mata la experta para salvar su malabarista o sea que no hay mucho cambio en eso. Eso sí aquí ya pillamos 5 de daño bajamos a 8 y estamos bastante preocupados por nuestras vidas. Estaba mirando cómo funciona exactamente el encantamiento de ese negro es cuando salen cartas de criatura de su cementerio creo que es cuando hace el drenar vida de uno y le hacemos sacrificar el 3-1 un poco es que tenemos que limitar los daños estamos 8 de vida él es el mazo que está en modo agresivo y tenemos otro removal más en mano la acusación dramática entonces parece razonable gastarlo ¿no? Muy lento estoy jugando ¿le vas a hacer sacrificar cualquiera? Si la hago sacrificar cualquiera sin exiliar las cartas de mi cementerio es para que sacrifique el agente sospechoso ese pero tampoco tengo ninguna razón para guardar esas cartas en el cementerio no hay ninguna razón importante de verdad así que le hacemos sacrificar el 3-1 y la acusación dramática hay que guardársela porque si te juega ahora un 6-6 o un 5-5 o lo que sea tienes que tener algo con lo que responder siguiente turno podemos jugar investigadora más acusación dramática eliminando su amenaza grande de momento con el crawl podemos bloquear al malabarista el 1-1 no lo podemos bloquear ahora mismo vale pero pega solamente uno nos podemos permitir 8 ataques del 1-1 me parece me parece razonable ¿veis? justo lo que ocurre vale bien vampira muy buena puede pagar de hecho 7 y que sus criaturas tengan toque mortal y vínculo vital cosa que tampoco me parece el fin del mundo es justo la criatura que dices la puedo girar con la acusación dramática pero ella va a hacer lo mismo va a hacer de una vida de uno siempre que entre una criatura de fuerza 2 o menos en juego bajo su control y puede pagar 7 por su habilidad y que mis sus criaturas tengan toque mortal y vínculo vital entonces el problema es que si juego a la investigadora tampoco puedo bloquear al 2-4 porque le va a dar toque mortal y vínculo vital igualmente estoy atado de pies y manos y esta partida está perdida tengo que hacer esto a la desesperada es que no hay otra tengo que hacerlo de modo que me expongo a que él juegue una criatura grande y me mate y ah bueno fijaos no había pensado en eso decido quitárselo para que no tengan toque mortal yo creo que es un error creo que tendría que haber jugado a la investigadora vaya error error gravísimo he perdido esta partida bueno la habríamos perdido seguramente igual pero esta partida la hemos perdido porque tendría que haber jugado a la investigadora vale sin ningún tipo de duda y haber dejado ese bicho en mesa de momento no corría tanta prisa a exiliarlo si pagando 7 te va a toque mortal pero que diferencia hay entre que mi 3-2 bloquea tu 2-2 toque mortal o no entonces ahora este turno habría jugado el 3-3-vuela y habría podido bloquear a su 2-1-vuela el 3-2 a su 2-2 y si que tiene los 1-1 que me van castigando pero y encima tiene una antigreaturas como digo seguramente la partida la habríamos perdido igualmente pero pero la hemos perdido por una decisión puntísima no sé por qué he hecho eso error error gravísimo vamos 4-2 venga siguiente partida isla tenemos isla, pantano y bosque la mejor mano que hemos robado porque todas las manos de todas las partidas que hemos tenido hasta ahora han sido malísimas segundo turno podríamos haber jugado criatura de coste 2 pero decido robar y poner ficha de pista para en el tercer turno jugar carta boca abajo que es lo más habitual el rival va con rojo blanco eso augura seguramente un mazo agresivo es la combinación de colores agresiva por excelencia la experta es buena para comenzar porque es tempo si el rival juega una criatura que puedas subir a la mano o un token pues ya has triunfado ya has sacado valor a esta a esta carta y hemos robado una carta de coste 4 que es ideal para jugar de turno 4 dudo que juegue a la jardinera yo creo que o el esconderse a plena vista aunque es un buen momento para hacerlo también vale salen dos criaturas que es lo que quieres elegir siempre criaturas porque las puedes poner boca abajo y más adelante si quieres les das la vuelta las pones boca arriba es lo que hay que poner siempre boca abajo no ataco porque tengo demasiada fe demasiada ilusión y tenemos tres criaturas boca abajo como podéis ver la carta verde esa es muy buena en limitado lógicamente como todas las raras no diréis es que todas las raras son buenas en limitado también es cierto la partida pinta muy bien para nosotros el problema es que todas las criaturas boca abajo son dos dos es rebatir entonces siempre acaban bloqueándose entre ellas y muriéndose entre ellas aquí le vamos a sacar un poquito de valor a subir el token a la mano el presunto implicado no puede bloquear así que tenemos un ataque gratis digamos si quiere bloquear con su yo creo vamos o sea estoy ahí viendo las opciones de robar pistas a ver que hago no no si en serio no haría eso si le subiría la mano el token y atacaría con el 2-1 y que me lo bloquee con su carta boca abajo que a lo mejor es buena eso es lo que yo haría ahora visto desde fuera pero hago una cosa rarísima ¿por qué haces eso? bueno espérate lo estoy pensando tampoco es tan grave porque atacas con esa pones ficha de pista solo con esa y juegas otra carta boca abajo tampoco es que lo vea muy buena pero ah vale vale no habría hecho esto así de esta manera ahora mismo como lo he hecho en el vídeo como lo hice en su momento me ha gustado demasiado la verdad al final he desaprovechado el maná no hemos hecho prácticamente nada esa ficha de pista no va a cambiar nada porque no tengo maná suficiente ahora para sacrificarlas ya había tiempo más adelante de hacer ese ataque con voladoras yo habría jugado simplemente la investigadora seguramente habría simplemente jugado la investigadora y ya está y tengo un 3-3 bola para empezar a investir la partida estaba muy estancada con las criaturas que no pueden hacer nada básicamente y aquí el crawl el crawl no hace nada el crawl fuera o sea bloquea a la carta boca abajo y listo el crawl seguramente el rival ha dejado un 4-4 y ya no hace nada el 3-2 daña dos veces pues nos acaba de pegar un buen susto afortunadamente tenemos sonsacar una confesión hemos tenido suerte con ese robo y aquí tenemos media partida en el bolsillo a ver qué es lo que decido hacer el problema es que como nos hemos quedado con 4 de maná estamos un poco pillados le podemos hacer sacrificar las dos criaturas no me gusta nada esto tampoco lo habría hecho le habría hecho con el sonsacar sacrificar el 3-2 daña dos veces habría atacado con todo y habría robado carta con la ficha de pista y ya está desde luego el 3-2 daña dos veces tenía que morir y ya digo va pronto lo estuve de river ya jugó el 2-2 le quedan 11 de vida ataco con todo y ganaremos le hacemos bueno tampoco está mal esta opción es una opción más tempo más buscando sobre sobre extendernos en mesa para que haga lo que él haga como su criatura no puede bloquear juegue lo que juegue ataco con todo y con el sonsacar le hacemos sacrificar lo que pueda jugar y fuera la otra carta que tenemos boca abajo el 2-2 ya no me acuerdo ni que era el 5-5 se lo hacemos ahí está está bien le sonsacamos la confesión pegamos una barbaridad 2-3-5-6-8-10 se queda a 1 de vida que lástima si robamos por si robamos tierra la jugamos que sería la quinta tierra y encima la robamos así que bueno ahí lo tenemos la carta que tenemos boca abajo cual era ya no me acuerdo ah si era el que al darse la vuelta hace drenar vida de 6 que no nos llegaban bueno pues nos ponemos 5-2 ¿no? 5-2 vale 2 ¿qué hago con mi vida? 2 bosques en un mazo que lleva 3 o 4 bosques hago mulligan porque si no robo la tercera tierra diréis tienes la jardinera sí pero seguro que no robaba la tercera tierra ahí te tienes que quitar una tierra vale 3 tierras 3 hechizos la mano es buena tienes jugada de primer turno con el espía de tercer turno con el asaltador de segundo turno con Kelan por cierto que te lo descartas para poner ficha de pista y si tienes tierra adicional pues la juegas bueno no tenemos verde para hacerlo de Kelan me quedo el Kelan lógicamente y aquí la duda obviamente hay que salir con la isla y con el espía bueno obviamente tampoco pero podría haberme esperado el tercer turno para jugar luego dar la vuelta etc etc pero bueno en la mayoría de las ocasiones que he hecho esto jugar el espía como 1-1 desde el principio gana partidas vale las voladoras son muy buenas en este formato y ahora que la tengo que tirar al cementerio porque no tengo cuarta tierra y no la voy a tener si robo esa precisamente y además estoy buscando el verde para jugar a Kelan que es bastante mejor entonces bueno me parece razonable haber tirado esa investigadora o como se llame porque todas las cartas se llaman así investigadores inspectores cosas así entonces entre que soy malísimo con los nombres y que encima en esta colección todas las cartas se llaman así pues es desastre total ¿no? venga va nos hace sacrificar el 1-1 vuela fijaros peligroso que es si es que tenía yo razón no es muy buena jugada por parte del oponente hemos robado cuarta tierra pero entra bueno entra girada y hace girar otra más o sea no es la mejor tierra del mundo aquí yo diría que es mejor jugar el 3-3 directamente efectivamente vale menos mal que he cambiado de idea porque como os he dicho antes este formato está lleno de 2-2 un 3-3 ya es grande y un 4-4 es colosal la vía pública nos permitirá jugar Kelan en un par de turnos y el son sacar una confesión nos da un poquito de tranquilidad como anticriaturas de hecho podemos hacerle sacrificar esa criatura es mejor lógicamente si jugar en las agentes sin escúpulos ahora también se puede guardar para más adelante pero bueno antes de atacar antes de jugar tierra antes de hacer nada que el rival no sepa nuestras opciones está bien no sé si vamos a llegar a ver qué es lo que se exige así supongo que lo mostraré si la carta es a de técnico forense o no sé qué análisis toxicológico o sea dónde quedó magic dónde quedó la magia pues ya veréis cuando saquen los crossovers que va a sacar magic el año que viene con con que eran uno era con marvel seguro ¿verdad? uno con marvel que no sé yo porque los los superpoderes de los superhéroes no son mágicos ¿no? generalmente siempre se fundamentan en la ciencia y como dije el otro día en un vídeo la ciencia es lo contrario de la magia la magia es lo contrario de la ciencia donde hay ciencia no puede haber magia donde hay magia no puede haber ciencia la magia rompe las leyes de la ciencia entonces son cosas contradictorias entonces no sé cómo van a mezclar marvel que es ciencia con magic vale van a mezclarlo con marvel y la otra cosa que iban a mezclar era otra saga importante ya no recuerdo cuál era la carta esa del esqueleto es muy buena jugable incluso en construido y aquí es conjuro es conjuro la parte de aventura el otro crossover que va a hacer magic el año que viene es con y le quiero robar para encontrar la quinta tierra porque no quiero hacerle sacrificar criaturas sacrificaría el esqueleto y por tanto podría buscar la carta que quisiera vale tenemos 18 vidas y el rival dice aquí hay carrera vamos a correr por las vidas pega ni más ni menos que de 7 en este ataque si es que pega de todo y debería pegar de todo porque tiene el 3-1 vigilancia que luego puede bloquear a nuestro 3-3 el esqueleto no puede bloquear y los perrillos tampoco hacen mucho pega de 7 efectivamente bajamos a 11 menudo golpe nos ha pegado en un momento y otra carta boca abajo que siempre con la que siempre tienes la duda de qué será y si le da la vuelta es algo bueno y me gana la partida siempre el enigma lo que decía de la tensión de este formato porque hay muchísimas cartas que no sabes lo que hacen y encima al darse la vuelta hacen cosas tenemos asesinato e inspección en el canal eso es una gozada eso es una maravilla y además el son sacar entonces vamos a ver qué es lo que he decidido hacer supongo que lo más lógico aquí es quedarse bloqueando llamadme loco no, atacar con el 3-3 sí no, bloqueando para que el rival no ataque es que lo tiene complicado y en su turno le pillas con el asesinato e inspeccionar el canal y le das la vuelta completamente a la partida a la mesa vamos a ver qué decide hacer juega a quinta tierra le dejas atacar sí, aquí sí que he hecho lo correcto sí, lo haría exactamente igual así ahora mismo vamos a ver qué decide hacer justo el 2-1 es el que no quieres bloquear el 2-2 al 2-2 le tienes miedo porque no sabes qué es pero creo que tenemos que reducir la cantidad de daño que estamos recibiendo pues yo bloquearía con el 3-3 al 2-2 y con el 1-1 a un perrillo que no puede hacer Demonic Tutor porque si ese esqueleto se muere o si deja de ser sospechoso cualquiera de las dos opciones el encantamiento se convierte en un Demonic Tutor puede buscar la carta que quiera ahí le da la vuelta y digo vale, perfecto le da la vuelta y es el momento de matárselo no vamos a comer mucho daño pero ganamos dos viditas del inspeccionar el canal que está bien qué bonito es Magic ¿verdad? qué juego más increíble y además yo me quejo mucho de Magic me he quejado mucho últimamente ya no me quejo nada la verdad me quejo muy poco pero antiguamente sí me he quejado mucho de Magic y de todas las cosas pero está muy bien diseñado qué bien diseñados están los formatos limitados y construidos también diréis oh qué desastre nah antiguamente era peor aquí le podemos matar el 3-1 y con el Crawl el perrito ojo que ganamos esta partida no hazlo hazlo es que siempre tengo el miedo de vale y si luego me juega otra carta más grande y he desperdiciado el Sunsakar siempre tengo ese ese miedo decido atacar primero wow ahí sí que os digo bueno he perdido mi 3-3 pero el Sunsakar lo tengo en mano para más adelante está bien y aquí quizás habría que jugar Kelan al 2-1 no puedo bloquearlo y el perrillo bueno tampoco es muy peligroso el Kelan ya no hace nada solamente destruye artefactos y no hay el mío y robaría la carta directamente es la única ventaja vale vamos a ver con qué nos sorprende el oponente juega tierra tiene 6 de maná 3 cartas en mano que son muchísimas todavía me da bastante miedo nos matan a Kelan es que es eso el esqueleto ya es un 3-2 nos va a pegar de 4 bajamos a 4 de vida y se ha vuelto a dar la vuelta a la partida en un momento ah deja de ser sospechoso por cierto el esqueleto ha dejado de ser sospechoso con la la carta roja negra y por tanto ahora el Demonic Tutor lo puede usar para buscar lo que quiera vale menos mal que hemos robado otro Anticriaturas que nos permite eliminar el esqueleto ahora que ya no tenía el sospechoso ya no tenía el y que ya no importa vamos el esqueleto porque ya se ha dado la vuelta bueno ya se ha resuelto el caso pero tenemos el Sonsacar para matar su siguiente criatura esa es la parte buena el caso del esqueleto escondido pide 2 manás para activarlo entonces como tiene 6 limita un poquito sus opciones nosotros tenemos la ficha de pista para ahora una carta el Anticriaturas el de cada noche de vida está muy igualada bonita partida lo que decía antes que bonito es este juego vale ha gastado todo su turno en la Masu Absolutorio así que es perfecto se lo matamos atacamos nos llega el mana no nos llega el mana para pero hay que matar el 4-3 vuela lógicamente bueno no es obligatorio matar el 4-3 vuela porque tenemos un 3-2 al alcance pero si te mata el 3-2 al alcance te mata él vale gana 3 vidas sospecha de una carta de un oponente lo cual está genial porque nos la hace imbloqueable y ya le queda noche de vida es obligatorio el efecto ah no no es obligatorio nos lo ha puesto sospechosa se ha equivocado porque no era obligatorio dice puedes sospechar de una criatura del oponente si no le ha ido mal robamos en la fase principal porque yo que sé y quizás esa isla merece la pena guardarla en mano porque hay efectos de descarte si el rival te hace descartar algo dices pues me descarto la isla antes que la investigadora también ha hecho que el crawl no pueda bloquear vale por otro lado a lo mejor lo ha hecho pensando en eso tiene el demonic tutor se va a poder buscar lo que quiera con el caso ganó 3 vidas por cierto el bicho ese la gárgola esa extraña bueno no es una gárgola es un una mantícora la mantícora esa extraña gana 3 vidas al morir y hace sospechosa una criatura del oponente hasta a una criatura del oponente hace sospechosa al rival aquí está pensando mucho vamos a pasar ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? he pasado hace 5 segundos y ha cambiado la mesa vale nos hace sacrificar el bicho que nos hizo sospechoso antes vale y una carta en mano y nosotros más o menos igual está la partida bastante igualada un pelín a nuestro favor diría porque tenemos un 2-2 en mesa y recupera 2 criaturas a su mano pero no es top de que vemos un asesino por obligación perdón y esto está ganado esto está ganado porque el siguiente turno somos letales gracias al asesino que le robamos su criatura ¿no? vuelvo a dejar la isla que no la necesito en juego para nada y si nos hace descartar que hay alguna carta que hace descartar pues te quitas el problema del medio bueno una partida que podríamos haber perdido fácilmente ha estado ha estado tensa ha estado bonita y encima no le vamos a matar el Lamasu porque si se lo matamos gana 3 vidas y tampoco y ahora el caso del esqueleto escondido lo activa para vaciar todo su mana por tanto ya estoy tranquilo ya sé que lo que se haya buscado o que la carta que tiene en mano ya no va a cambiar lo que va a suceder a continuación y sencillamente nuestro turno le robamos la criatura atacamos y ganamos bonita partida y vamos a por la última partida del vídeo no no espérate no vamos si vamos 6-2 la última partida del vídeo pase lo que pase azul verde sale el rival y digo yo me la quedaría no 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 me la quedaría que no tenemos negro y tenemos 3 cartas negras en mano esto es mulligan mulligan clarísimo esta mano es mulligan porque aunque pudiese jugar el esconderse a plena vista es demasiado arreglada y esta mano es mucho mejor azul verde negra el inspeccionar el canal el contratiempo me quitaría el contratiempo posiblemente porque tengo antiqueturas de coste 2 antiqueturas de coste 3 para que quiero también uno de coste 4 que seguramente no pueda jugar porque cuesta doble azul y además tenemos el inspeccionar el canal para manipular un poquito el mazo así que bien buena buena mano buena mano para esta última partida en la cual vamos 6-2 y aquí nos jugamos todo el draft vale tierra de turno damos turno a ver si hago el inspeccionar el canal la investigadora forense no tendría sentido poner un token 2-2 cuando le ha puesto un 1-3 porque no nos bloquearía sin problemas ¿verdad? entonces jardinera nerviosa y turno para él está bien y empezamos a desarrollar nuestra posición nuestra mesa vale nos enfrentamos a un mazo azul blanco posiblemente lleno de criaturas voladoras trucos de combate el azul y blanco tienen muchos trucos de combate y esa investigadora que ya sabéis por lo molesta que es ¿no? la investigadora forense es una carta excelente es un acelerador de mana y luego es un tapeador de criaturas es muy muy buena aquí creo que no habría sido o es que digo voy a gastarme en sacar una confesión por una razón muy sencilla y es sacrifique lo que sacrifique nos hemos quitado en medio un problema gordo ¿vale? las dos investigadoras como os decía antes es que todas las cartas se llaman investigadoras hay muchas cartas que se llaman investigador de no sé qué inspector de no sé cuánto inspeccionar no sé qué no han sido muy originales esto es raro endereza una isla antes de sacrificar sacrifica ¿vale? y hacemos inspeccionar el canal dos cartas buenas en el top ¿cuál queremos robar de las dos? la experta vale entonces no está mal ganamos dos viditas investigamos es que es que inspeccionar el canal es una carta que si puedes aprovecharla al máximo es muy buena el problema es aprovecharla al máximo es difícil ¿no? aunque lo hemos conseguido en este vídeo en dos ocasiones lo hemos conseguido fácilmente ¿verdad? pero bueno porque es un mazo bastante lleno de anticriaturas vale tecnómana forense creo que en esta partida el rival le saca muchísimo partido ya veis que ya nos ha jugado un artefacto por un maná el bicho es el robot de limpieza y pensé que era buenísima el otro día en un draft me salió la piqué y es malísima no hace nada porque casi no hay artefactos en el formato y los poquitos artefactos que hay son malos así que la tecnómana es mala ilimitada ¿vale? lo que pasa es que en esta partida el rival justo tenía un mazo o en esta ocasión al menos tuvo la oportunidad de aprovecharlo bastante bastante bien con ese robot de limpieza y creo que luego juega algo más además tiene fichas de pista que puede sacrificar o sea le viene todo de lujo todo rodado aquí como tampoco voy a atacar con mis criaturas porque tiene un 2-3 y un 2-1 sencillamente pues dar turno y ya en su turno en función de lo que él haga le subiremos una criatura a la mano la que menos nos guste a ver si gasta maná en alguna otra cosa justo además lo ha hecho para subirnos el token a la mano y aquí la incógnita la duda es si le subimos la investigadora el 3-3 bola o si le subimos los investigadores famosos dejamos que ocurra dejamos que ataque y bueno tenemos un 2-1 que no puede bloquear el oponente no sé por qué bloqueo bloqueo porque me veo agobiado de vida así que dejo morir el 2-1 que no puede bloquear con su 4-4 pero porque ya os digo tenía mejor presencia en mesa que nosotros tiene el 4-4 sabemos lo que íbamos a robar que era el deducir aunque bueno el 4-4 lo podemos matar quizás habría que haber dejado vivo el 2-1 que no puede bloquear al oponente y sí un 4-4 como podéis ver es un pino gigante o sea no puedes pasar con ese 4-4 todavía el 3-3 vuela dices bueno pero es que no puedes con un 4-4 no hay casi ninguna criatura que pegue 4 en los intercambios te gana y ahora mismo la carta boca abajo pues tampoco hace nada aquí nos tenemos que comer hay que matar a los investigadores es que pegan mucho es que no hay forma de quitarse de en medio una cosa de esas vale parece el rival juega azul por tanto puede llevar contra hechizos y como os he dicho antes lleva muchos trucos la combinación azul-blanca es la combinación de los trucos bueno buscamos sacamos tierra de mazo para reducir la probabilidad de robar tierra me imagino que jugaré el deducir tendremos un par de fichas de pista elijo las cloacas las cloacas son buenas no solamente porque te permiten ver la carta del top y tirarla al cementerio si no te gusta sino porque además tiran carta al cementerio por tanto luego puedes recabar pruebas más fácilmente uy tierra tierra como me robo otra tierra me he robado otra tierra voy a robar carta antes de jugar las cloacas parece ya verás si porque a lo mejor necesito el maná entonces por eso no quiero jugar las cloacas no quiero jugar las cloacas otra tierra creo que hemos robado tres tierras seguidas hemos robado tres tierras seguidas más la tierra que nos ha dado la jardinera nerviosa voy a robar otra carta más que seguro que no es tierra si de esto me acuerdo de esto me acuerdo porque me dolió muchísimo y luego ya al final ya jugamos las cloacas y seguro que la carta del top es un triste tristísimo crowd del látigo que bueno tiene alcance puede bloquear a su investigadora y puede romper su ficha de pista ¿no? pero ¿qué queréis que os diga? qué mala suerte ¿verdad? es que nos hemos robado cuatro tierras seguidas ¿no? más la tierra que hemos buscado con la jardinera o sea que ya os podéis empezar a oler cómo va a acabar esta partida yo tengo el rival tiene cuatro cartas en mano yo tengo cuatro cartas en mano también su mesa es mejor que la mía no puedo bloquear y y esto yo creo que nos vamos a lollo completamente ¿verdad? vamos 6-2 vamos 6-2 el crawl ahora mismo prácticamente no hace nada con la jardinera no puedo bloquear debería haber atacado antes de jugar el crawl en total no voy a bloquear a su 2-3 con mi 2-2 y tampoco puedo bloquear a la voladora entonces tendría que haberlo hecho antes de jugar el crawl antes de darle la información al rival ya sé que no va a ser muy relevante tenemos maná de sobra casi para hacer cualquier cosa no va a cambiar una decisión supongo a estas alturas y bueno él pone cuatro pistas ya roba con una con esa interrogatoria ese interrogatorio exhaustivo y se llena otra vez la mano ha robado y además las puede activar pero yo digo ¿por qué está robando tanto? puede activarlas pagando un maná por la tecnómana forense pero en general la tecnómana no la pongáis muy alto sí le ha permitido jugar el 2-1 la chatarra es artefacto y ahora le ha permitido robar un par de fichas de pista que iba a robar igualmente al siguiente turno porque tiene 8 de maná entonces no es significativa es por 3-1 2-3 con una habilidad menor si me apuráis creo que son mejores algunos de los detectives hay un par de detectives de coste 3 que te permiten robar descartar y cosas del estilo entonces aquí la partida yo creo que prácticamente es acabado muro lo cual le garantiza que juega por uno con la tecnómana la verdad es que tiene el mazo idóneo para la tecnómana pero tiene que ser totalmente perfecto igualmente yo bloqueo pero es que él sigue ganando porque pone una ficha de pista va a volver a robar carta es que ya casi la única opción aquí y encima lo que digo tiene muchos trucos el color azul la combinación azul-blanca es la combinación de los trucos de combate y trucos de todo tipo y me acabo de robar bueno no ha sido seguida pero en las últimas 7 cartas 6 han sido tierras así que así acaba este vídeo nada más espero que el vídeo os haya gustado lo he jugado lo mejor posible hago un fallo gordo bueno también como es inevitable 6-3 pero un draft muy bonito me divertí muchísimo y me ha gustado muchísimo también rememorarlo por eso os lo he querido volver a subir aquí al canal espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente